Hola. Bienvenidos. Pasen. Gracias. Gracias. Tenemos mucha hambre. No nos preguntes nada. Solo trae lo que quieras. Enseguida. Este lugar es muy bonito. Sí, no está mal. También me gusta. Ya había venido a Dacha, pero nunca había estado aquí. Esto es increíble. Ya me duele la cabeza. Ay, pobrecito. Me pregunto por qué está llorando. ¿Tú qué crees? Es un malcriado. Ay, no. Pobrecito. Estoy segura de que tiene sus razones. ¿Qué te pasa, linda? ¿Por qué estás llorando? ¿Ah? Ven. Ven aquí. Anda, ven conmigo. Ven. Ven. Qué ojos tan bonitos. Vamos, no llores. Por favor, anda. Tranquila. Está bien. Gracias, querida. No, de nada. Creo que solo quería atención. Claro. Disculpe, joven. ¿Puede tomarnos una foto, por favor? Por supuesto. Sonrían. Gracias. Si quieren, también puedo tomarles una foto a ustedes. Gracias, pero lamentablemente no tenemos cámara. Puedo tomarla con la mía y se la envío por correo electrónico. Bueno, está bien. Gracias. ¿Jovencita? ¿Pero qué clase de novios son? Adelante, abrácense. Atesora estos momentos, porque no es lo mismo cuando envejeces. Neriman, ¿por qué le dices esas cosas a la chica? No, es un malentendido. Nosotros solo somos amigos. Oh, ¿en serio? Lo siento. Pensé que... No, no. Se parecen mucho y se ven muy bien juntos. Seguro se casarán. ¿Están listos? Señora, no diga eso. Dios no lo quiera. Es verdad. Dios no lo quiera. Nosotros también discutíamos mucho con ustedes al principio. Pero mira, ya han pasado 30 años. Pregúntenme cómo lo he logrado. Te escuché. Estoy justo aquí. Sonrían. Vamos. Vamos a nadar. Levántate. ¿A dónde vas? Al mar. Te enseñaré a nadar. Oye, dame un respiro. No puedo aprender a nadar. Yo te enseño. Vamos. Vamos. Por favor, hasta las rodillas y volvemos a la playa, ¿de acuerdo? No te soltaré. Confía en mí, ¿de acuerdo? Solo relájate, ¿sí? Déjate llevar. Ashley, ¿tenemos un trato? Bueno, pero no vayas a burlarte de mí, ¿ok? Sí, está bien. Oye, aquí está bien. Bueno, podemos quedarnos aquí. Ahora abrázame fuerte y levanta las piernas, como si estuvieras acostada en una cama. ¿Entiendes? No puedo estar de pie y ya. Ashley, eso sería caminar, no nadar. Tiene sentido. Vamos. Oye, tranquila. Abrázame. Te rodaré la cintura. No entres en pánico, ¿de acuerdo? El agua te levantará. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Cuidado. ¡Ay, ay! ¡Para! ¡Para! ¡Me voy a ahogar! Oye, tranquila, tú no, pero seguro que yo sí me ahogaré. Sí, te lo advertí. ¿Por qué? ¿Se te ocurrió enseñarme a nadar? Mira cuántos años tienes y aún no sabes nadar. Tuve una mala experiencia. Es que casi me ahogo cuando era niña. Pero mi papá me salvó justo a tiempo. Desde entonces le tengo miedo al agua. Está bien, pero ahora eres una adulta. Estoy aquí, tranquila. No tengas miedo. Bueno. Vamos. ¡Mira! ¡Estás nadando! ¿Ah? ¿En serio estoy nadando? ¡Estoy nadando! Bueno, más o menos. Debes aprender algunas técnicas. Bueno, estoy lista. ¡Ah! ¡Algo me tocó el pie! Debe ser un pez. No. Por favor, salgamos. Esto ya es demasiado para mí. Quiero salir. Está bien, está bien. Vamos a salir, pero debes bajar. ¡Burak, no me vayas a soltar! ¡Asli! Pero si tú eres la que no me suelta. Bueno. Vamos. El barco está a punto de llegar. Vayamos al puerto. Está bien, vamos. ¿Verdad que es maravilloso? Esa no es es sin iris. Así es. Canta muy bien. Acerquémonos. Vamos. ¡Gracias! 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 Sakın düşünme kötü şeyler kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler Sakın düşünme kötü şeyler kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler Hola, hola, soy tu fan, muchísimas gracias ¿Qué estás haciendo acá? Tenemos un concierto, estamos esperando el barco Genial, buena suerte Muchas gracias Una foto Oh, ya se van Vaya, resulta que sí hay algo que sabes hacer Muchas gracias, lo tomaré como un cumplido El barco está por llegar, sentémonos allá Bueno No pude llamar a mi mamá, debe estar muy preocupada ¿Vives con tu familia? Así es, vivo sola con mi mamá ¿Y tu papá? Papá murió cuando yo solo tenía seis años Lamento mucho tu pérdida Gracias Y cuéntame, ¿cómo pasó? Un accidente Papá era un artista de mosaicos muy exitoso Bueno, era uno de los mejores de Turquía Y se cayó de un sitio muy alto Mientras trabajaba en un mosaico en un hotel Qué terrible Lo es Es terrible perder a alguien a quien amas mucho Sobre todo si es un familiar Sí, es difícil Conozco ese sentimiento Hace dos años perdí a mi abuela Ella era muy importante para mí Éramos cercanos Ella fue quien me crió Quizás no me creas, pero crecí en un pueblo No te creo Es en serio Mi abuelo era el dueño del pueblo Bueno, eso sí lo creo Aún así era un pueblo Viví allí con mi abuela toda mi infancia No quería dejarme ir ¿Tus padres trabajaban mucho? Así es Los viajes de negocios de mi padre duraban demasiado Y mi madre siempre lo acompañaba y me dejaban solo Me cuidaba mi abuela Fue una época muy feliz ¿Todavía visitas ese pueblo? No Desde hace años Ya no tendría sentido ir ¿Puedo confesarte algo? No fui al funeral de mi abuela Ni siquiera he visitado su tumba ¿Por qué? No lo sé Aún no puedo aceptar que esté muerta ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Estoy sorprendida ¿Por qué? Quizás no lo demuestre Pero tengo corazón Sí, me doy cuenta Yo me bajaré primero Tú puedes esperar adentro Y salir cuando me vaya Toma un taxi hasta el hotel ¿Alguna otra orden, señor Burak? ¿Acaso crees que soy tu esclava? Haz esto, haz aquello Lo siento Pero me salgo No seré parte de sus juegos infantiles Me cansé Oye, no digas eso Lo prometiste Iba a ser solo una noche Te lo ruego Debes fingir hoy Me aseguraré de que recuperes tu trabajo Gracias Qué generoso eres Parece que estás acostumbrado a comprar todo con tu dinero y tu estatus No quiero tu trabajo ¿Pero qué es lo que te pasa? Acabas de decir que fue un lindo día Espera un momento No me digas que estás celosa de Chala, ¿verdad? ¿Por qué estarías celosa? ¿Quién te crees que eres? Ni aunque fueras el último hombre sobre la tierra Nunca me fijaría en ti ¡Tonto presumido! ¿Qué diablos haces? ¿Cómo es que puedes besarme? No te besé Solo cerré tu boca Hablas mucho ¿Pero qué clase de hombre eres, idiota? Sigues hablando mucho ¿Tenemos mucho que hacer? No hay mucho que hacer el día de hoy Después de desempolvar esta habitación, terminamos por hoy Podremos descansar un poco De acuerdo ¿A qué hora empezaste a trabajar hoy? Cuatro en punto ¿Y? ¿Convenciste a Ashley? Sí Es mi último favor para ti Genial, Volcan ¿Estás bien? Cuéntame ¿Pasó algo? Vi a Denise ¡Demonios! ¿Se hablaron? No Estaba con Corey El chico de la serie de TV en la que están ¿Ella está con ese perdedor? No lo sé Y no me importa Aún así eso te molesta Vamos a olvidarlo Me cambiaré para ver a Eda y Varys ¿Bien? También iré a cambiarme Todo está listo Vamos Es muy pequeño este lugar Tengo que irme ahora Música Gracias por ver el video.